La fuerza, la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. La fuerza es la unión. Una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos de la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, 3 de agosto, era históricamente una fecha importante para el periodismo venezolano y más que para el periodismo, para la convivencia democrática. Hoy, 3 de agosto, se conmemoraba el aniversario del diario El Nacional y la fiesta del aniversario del diario El Nacional excedía los límites de la redacción de ese periódico. Era una suerte de reencuentro de la sociedad política y de la sociedad civil venezolana. Más allá de las diferencias, los venezolanos nos encontramos allí en la fiesta aniversario del Nacional para conversar, para departir y a veces incluso para discutir sobre lo que estaba ocurriendo. Bueno, por supuesto, este 3 de agosto es terriblemente distinto. El Nacional ha sido objeto de la medida punitiva, ya conocida por todos ustedes, pero hoy, para conmemorar esta fecha quizá, el régimen fiel a su vocación de censura perpetró un nuevo atentado contra la libertad de expresión. El espacio punto de corte, programa radial en Radio Fe y Alegría, fue sacado del aire por instrucciones de Conatel, de acuerdo a lo que informó la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas, tal y como lo reseñan los colegas de Efecto Cocuyo. Este programa, que forma parte de las iniciativas editoriales del proyecto Punto de Corte, que tiene otras expresiones, este programa, insisto, está dirigido por el periodista Johan Álvarez. Seguramente recordarán su nombre. Johan Álvarez fue el colega que hizo un extraordinario trabajo de investigación sobre las interioridades de Cante B. Y, sospechosamente, poco después, fue objeto de una agresión, fue objeto de un arrollamiento sospechoso. La persona que conducía ese vehículo era un funcionario del FAES. Presuntamente, en estado de abriedad, Johan sufrió, no fue poca cosa, ese atropello, pero luego retomó sus actividades al frente de esa importante ventana de la sociedad venezolana, como era el programa Punto de Corte. Tenemos en línea a Johan Álvarez. Alguna vez, él tuvo la generosidad de entrevistarme, ahora lo entrevisto yo en esta circunstancia que de verdad quisiera no se hubiera producido. Johan, gracias por atender nuestra llamada de Espertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio qué ocurrió con Punto de Corte. Te escuchamos. Chubo, gracias por la oportunidad. Un gusto, por supuesto, que ahora se inviertan los papeles, ¿no? En efecto, hemos conversado en algunas oportunidades en Punto de Corte. En programa que salió a través de Fe y Alegría, pues ahí conversamos. Programa que fue retirado pues de manera oficial el día de hoy, pues fíjate, tú mencionabas un hecho importante incluso, son 78 años el diario El Nacional. Qué casualidad, pues, que precisamente también ve este nuevo ataque contra la libertad de expresión, porque no, sin duda alguna no es para conmigo, no es ni siquiera para contra el portal de noticias, el cual tengo la oportunidad incluso de estar en la dirección del mismo. El mismo programa lleva el nombre del portal de noticias Punto de Corte. Pero, sí, tal cual como lo has dicho, pues incluso la cronología de los hechos que estabas mencionando, Chubo, no son casuales, le agregaría otro más que a pesar de que no tenemos prueba alguna de que sea parte de esta cadena de hechos, no tenemos duda, como dice esta máxima, no tengo prueba, pero tampoco duda, que fue la suspensión de mi cuenta Twitter también aproximadamente por un mes y algo más, justo desde que comenzaron estas advertencias de Conatel para con fe y alegría. Bueno, mi cuenta Twitter también fue suspendida por una serie de ataques, spam, me comuniqué con Twitter también en esta circunstancia, sin embargo, esa cuenta ya fue de vuelta, pero lo que sí, lamentablemente, podemos decir que no va a volver, al menos por ahora, no sabemos hasta cuándo, es el programa Punto de Corte Radio, el cual responsablemente pues el día de hoy informamos que fue retirado del aire a las 10.30 de la mañana, a mitad de programa, justamente en mitad de programa, desde 10 a 11 de la mañana, pues fe y alegría recibió la llamada de Conatel nuevamente, y te digo nuevamente porque ya había sucedido en una oportunidad, como bien te mencioné este lapso de tiempo, un mes y algo más, en donde habían ordenado pues sacarme del aire sin motivo, sin un motivo explícito como tal, no había motivo, simplemente sacarme del aire, este, hubo algún tipo de digamos para mencionar un término negociación con fe y alegría y nuestro medio de comunicación, punto de corte, a ver si podíamos reestructurar algo que a lo mejor a ellos les incomodara y pudiéramos tratar de experimentar de forma de que pudiéramos pues tratar de escabullirnos de ellos, ¿no? Quizás fuimos ingenuos, en honor a la verdad, Chubo, y bueno, fe y alegría también lo decimos con mucha responsabilidad, se han portado a la altura con nosotros, se respiaron con nosotros para con esta segunda oportunidad que salimos al aire, estuvimos fuera quizás un par de semanas, pero ya está, este último llamado sí fue definitivo, nos indicaron tal cual que por qué no se había notificado que habíamos vuelto al aire, lo cual por supuesto fue alegría, no entendió, tuvieron que sacar el programa en mitad de hora, y bueno, nada, se espera, eso te lo digo pues con la poca información que tenemos, se espera que haya una reunión de fe y alegría solicitada por fe y alegría para con Conatel, pidiendo por supuesto el motivo real, porque no sabemos si es contra el locutor, si es contra la marca, si es por el contenido, pero sí te puedo sugerir que en esa primera, te puedo asegurar, pues más que sugerir, en esa primera llamada de atención que fue hace algunas semanas atrás, pues se planteó el hecho, fíjate casualmente, de lo del Nacional, porque yo en mi programa, pues que el programa que es el punto de corte y lo conduzco yo, mencioné pues toda esta confiscación al diario del Nacional por parte de este personaje pues que interpuso la demanda contra este medio, y hice opinión, pues porque el programa de nosotros se trata tal cual como tuvo Chuyo, tuvo información y opinión, en ese contexto, pues siempre comentamos también con base a lo que son los comentarios de las personas que nos llegan a través de la mensajería de texto, y bueno, eso aparentemente fue lo que nos molestó a ellos, de que hiciéramos alusión a ese tema, y bueno, casualmente estuvimos conversando con Jorge Macriunitis, que es el gerente general del diario Nacional justo en ese programa cuando hubo la primera llamada de atención por parte de Conatel. Entonces bueno, trato de resumirte lo más breve posible estos hechos de este último mes y algo de constantes advertencias, pero bueno, lamentablemente ya estamos fuera del aire y no tenemos muchas expectativas de que volvamos al menos mientras que se mantenga esa ordenanza y no haya una próxima reunión para con esa institución, ¿no? Claro, es que además está el problema de que el gobierno no es exactamente un gobierno normal, ni un Estado normal, es un archipiélago de jefes y jefecitos, cada quien con sus rencores y cada quien con sus cuentas pendientes tratando de amordazar a distintos actores de la sociedad. Estamos conversando con Johan Álvarez, repito, Johan Álvarez es un periodista venezolano que ha pagado un alto precio personal por mantenerse leal al público, por mantenerse leal al derecho del ciudadano a tener información libre. Johan, además de lo que ha ocurrido hoy con el programa Radial Punto de Corte, entiendo que el portal en tanto que tal ha sido también objeto de un conjunto de agresiones a lo largo del tiempo. ¿Podrías hablarnos de eso, por favor? Sí, bueno, claro, incluso tú mencionaste uno de los hechos en esta cadena de acontecimientos abruptos que fue el accidente, el accidente, accidente, te lo digo con la mayor de las responsabilidades, accidente como tal lo denominó incluso la investigación, que por cierto está en curso aún y se espera algún juicio como tal, pero bueno, motivos a la pandemia, ya sabemos cómo se han retardado pues todos los procesos, todas las investigaciones en curso, ¿no? Entonces, me refiero pues a ese ese arrollamiento que se hizo contra mi persona, a partir de allí hubo una serie de ataques por parte de, por supuesto, de todo este sistema del aparato de comunicaciones del gobierno, en donde principalmente liderado por supuesto por el bloqueo Acán TV, eso ya casi dos años atrás, bloquearon allí principalmente el portal puntodecorto.com luego de eso, bueno, fue un ataque brutal, no tanto así como que, bueno, no puedes entrar vía ABA Internet, ABA de Acán TV, no, sino además tampoco se podía a través de las operadoras de telefonía privada, tal como han pasado con otros medios de comunicación como Apecto Cocuyo, El Pitazo, La Patilla, entre otros, bueno, puntodecorto también formó parte de esa lista, aún lo es y tanto así, bueno, que hemos tenido que buscar la manera así como tal cual es la máxima de nosotros los periodistas, ¿no? Si no cierran la puerta nos metemos por la ventana, pues hemos tenido que abrir otros portales, usar una serie de mecanismos y estrategias para poder hacerle, llevarla mejor, de la mejor manera o la más fácil a los usuarios, a los usuarios de punto de corte, pues que sea una accesibilidad bastante, lo más fácil posible en esa serie de ataques que constantemente hemos sufrido luego de ese reportaje especial en donde nos introducimos en las instalaciones de Cante B y mostramos la realidad que sin duda alguna le molestó no solamente a la directiva de Cante B en ese momento, que ya es otra en la actualidad, pero también al alto gobierno tanto así que, bueno, hubo unas advertencias seriamente, no solamente a los trabajadores, que presuntamente en ese momento porque nunca hubo relevo de fuentes, al menos por mi parte y por supuesto quiénes fueron los trabajadores que pudieron guiarme en esa incursión dentro de Cante B, pero ellos a través de su mecanismo de inteligencia, me refiero a los cuerpos de seguridad incluido el SEBIN, pues interrogaron incluso a muchos trabajadores de Cante B tratando de dar con el paradero de quién fue realmente el que hizo que yo entrara hasta las instalaciones de esta empresa. Entonces, todo esto son elementos importantes para entender el contexto en el que se han desarrollado todos estos hechos en los últimos dos años, dos, tres años, al menos para punto de corte. Y bueno, nada, a raíz de eso pues una serie de ataques, luego abrimos otro portal de noticias que también fue atacado, pstv.info, ahorita está actualmente, bueno, a través de mucha estrategia de un equipo tecnológico que bueno, nos ha ayudado bastante, estamos arriba, no estamos bloqueados en este momento, sin embargo, en una hora la verdad lo esperamos, lo esperamos porque todos estos hechos no son casuales, lamentablemente tanto fe y alegría como al medio de nosotros al que representamos también, está en el ojo del huracán y así nos han hecho saber esta serie de advertencias. Entonces, bueno, Chubo, ¿qué te digo? Nada de lo que tú no sepas, nada de lo que el ciudadano común no sepa, todo aquel que te escuche y te ve, estoy seguro porque da fe de todos estos ataques, seguramente ninguno de los medios de comunicación digitales de los cuales es el gusto, la preferencia de todos aquellos de tu audiencia saben que pueden entrar fácilmente, tienen que descargar una aplicación VPN para poder superar todo este tema del bloqueo, entonces una serie de complicaciones que hacen que el venezolano esté realmente desinformado en gran parte y es poco el ciudadano venezolano que realmente puede decir yo estoy totalmente informado, tengo el acceso a la información que yo requiero, la tengo a la mano, a mi teléfono móvil, en mi computadora porque además ahí se une una serie de complicaciones de los servicios públicos que ya bien tú sabes. Johan, te agradecemos inmensamente que en medio de esta situación hayas alcanzado a recibirnos, a recibir nuestra llamada y a regalarnos estos minutos, está de más decir que esta humilde ventana está a la orden tuya y de tus colegas para bueno, seguir dando esta pelea que es común, como tú bien dices, en carne propia sabemos esto, pues a nosotros nos echaron de revolución, sacaron la emisora completa la sacaron del aire, bueno, aquí estamos haciendo la pelea, un gran abrazo Johan, buenas tardes. Tuvo un placer hablar contigo, siempre la orden y muchísimas gracias, saludos a toda la audiencia de tu gran programa y bueno, aquí siempre seguiremos con el mayor de los compromisos, no me duele la salida de punto de corte, me duele que queda desasistida una gran audiencia, que por cierto, para finalizar el comentario y me disculpas el atrevimiento, uno de los motivos que nos dio fue de alegría que les parece a ellos, de por cuál pudo haber sido el cierre, fue por la gran audiencia que ya estaba tomando el programa, había mucha mensajería de texto activa que realmente a ellos les molesta, eso es un elemento importante también de los programas incluso que tú has tenido la oportunidad de conducir tanto en televisión como en radio han sido víctimas de la misma censura, cuando hay mucha audiencia, cuando se dice la verdad, simplemente son motivo de ataque, es la realidad, muchísimas gracias, Chudor. Un gran abrazo, Johan. Johan Álvarez, periodista venezolano, un joven realmente comprometido, no con un partido, no con un grupo, no con una tendencia política o ideológica, comprometido con la búsqueda de la verdad y con la exposición de la misma en forma transparente al público. Como dije, ha tenido que pagar un alto precio personal por esta situación, ha sido objeto de supuestos accidentes presumiblemente atentados por su posición vertical de exposición de los hechos ante la comunidad y hoy su programa Punto de Corte en Radio Fea Alegría fue sacado del aire por orden de Bonatel. Cuando son las 6, 17 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 11 04 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM Porque lo bueno une. desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim Hola, soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM Opinión Ideas en Debate Usted escucha a Chuoto Rialba en Unidad La Fuerza es la Unión por RCR Regresamos a La Fuerza es la Unión Hoy buena parte de Caracas se colapsó toda el área que tenía que ver con los alrededores de la Avenida Libertador tanto en la parte superior como en los túneles incluyendo todo lo que es la parte de la Florida El Bosque Los Cedros Sabana Grande toda esa área hasta Plaza Venezuela y más allá estaba absolutamente congestionada la razón de tal congestionamiento una enérgica protesta de venezolanos que estaban no pidiéndole nada a PDVSA exigiéndole la devolución de los robados sí así como me escucha de los robados los jubilados y pensionados de PDVSA fueron robados les quitaron su fideicomiso les quitaron el dinero ellos habían estado cotizando ese es el motivo de esta protesta tenemos en línea al señor Alirio Díaz el señor Alirio Díaz nos ha acompañado en varios programas a lo largo de estos meses de varios meses y nos ha explicado de manera muy reposada muy sobria muy serena la razón de su lucha bueno hoy ocurrió la gota que rebosó el vaso y tomaron la avenida Libertador generando esta situación compleja en toda la ciudad y además nos dice el diario El Nacional que no tienen previsto que sea una protesta con finalización que tienen previsto continuar la protesta Alirio gracias por atender nuestra llamada vespertina nos podrías explicar qué fue lo que ocurrió desde la mañana y cómo fue este proceso de negociación que entiendo se produjo en horas de la tarde te escuchamos ok Chubo gracias por atenderme siempre tan amable tan gentil en dar a conocer nuestra situación de los jubilados de Pedevesa bueno hoy pasó un acontecimiento muy importante nos trasladamos desde el interior de la república desde todas las regiones del país llámese desde Puerto Daz el Tigre el Tigrito Santomés Cantabra Maturín la gente de Maracaibo Lagunillas El Palito Valencia Varinas todas las regiones donde opera Pedevesa nos trasladamos en Caracas porque ya estamos cansados de que supuestamente Pedevesa nos siga engañando para en el proceso de recuperación de nuestro fondo de pensiones fue un número considerable de jubilados que se presionaron en la campaña de todas las áreas a nivel nacional este bueno nos trasladamos en autobús a pesar de que somos personas de la tercera edad con 70 años con una patología este por nuestra edad que es bastante riesgosa y por la situación del COVID la situación de transporte pero eso no no nos va a quitar que nosotros peleemos hasta si es posible dando nuestras vidas para recuperar nuestro fondo de pensiones como decía un compañero yo prefiero morir peleando en frente de la campilla donde sea para recuperar nuestro fondo de pensiones que morir de hambre después en mi casa este y bueno en vista de que nosotros nos presentamos allá y que no había ninguna autoridad con capacidad de tomar decisiones con respecto a nuestro petitorio pues decidimos trancar la avenida Libertadores nos convocaron dos veces a unas reuniones y eran con personas que no tenían aló aló te escuchamos te escuchamos perfectamente ok entonces en vista de que hubo dos intentonas de reuniones pero eran con personas que no tenían nivel de autoridad decidimos trancar la avenida Libertadores primero y en la segunda reunión que tampoco eran personas que tenían nivel de autoridad decidimos trancar la Libertadores en la parte de abajo bueno eso fue un acontecimiento que afectó por supuesto como tú dices todo el tráfico al nivel de Caracas todo lo que eso puede afectar de trancar la avenida Libertadores sobre todo la parte de los túneles y bueno hasta que por fin vino una comisión de la presidencia de la república se personaron cosas un comandante del ejército con otra persona más un comisionado de la presidencia de la república de la vicepresidencia de la república a dialogar con nosotros bueno ahí fue donde sostuvimos una reunión durante tres cuatro horas espero que sea en realidad productiva porque en esa cuestión bueno se escucharon todos nuestros petitorios y se va a tener una reunión el próximo jueves para concretar a ver si es posible que se adelante un poco más el proceso que nos tiene peleando durante seis años donde PDVSA se apropió de nuestro fondo de pensiones producto del ahorro de 30 años de 30 35 años de trabajo que asciende en este momento por un de cuatro mil millones de dólares 4 mil millones de dólares entonces esperamos que en esta reunión del próximo jueves por supuesto donde aquí está parte de la de la de la comisión presidencial bueno escuchen nuestro petitorio a ver si se busca una solución a tan grave situación que está afectando a más de 30 mil jubilados se nos está muriendo más o menos unos estimados de 20 jubilados al mes por falta de atención médica falta de comprar sus medicinas falta de una buena alimentación producto de esta situación tan grave que estamos confrontando vuelvo repito como estimados 30 mil jubilados a nivel nacional esa es la situación Alirio tengo entendido que estamos hablando exactamente de una cifra superior a los 30 mil jubilados y que cada uno debería estar recibiendo aproximadamente 660 dólares mensuales 660 dólares mensuales y es lo que nosotros calculamos solamente solamente ojo solamente producto de un pagaré que fue una victoria que se hizo en el año 2015 donde arrojó una cifra de 2 mil 700 millones de dólares que dividió o sea mensual con interés mensual solamente por los intereses generados por ese pagaré genera esta cantidad de intereses mensuales que para nosotros representa más o menos dividido en 30 mil da aproximadamente 660 dólares solamente un pagaré ahí no estamos hablando de la deuda total que nos tiene PDVSA a nosotros un pagaré que fue auditado por la empresa KPNG una empresa de auditora internacional donde sí reconoce que PDVSA nos quitó prestado vamos a dar ese nombre 2 mil 700 millones de dólares perteneciente al fondo de pensiones eso sin contar la cantidad de inmuebles que fueron comprados para los jubilados por el fondo jubilado como o sea hay varios edificios en Caracas entre ellos la torre de Esteletonia el antiguo edificio Sucre que estaba al lado de la embajada norteamericana que era la antigua de las embajadas norteamericanas que queda en los palos grandes o sea hay otras situaciones que no sabemos con exactitud porque PDVSA se niega a darnos las auditorías del año 2016 17 18 19 o sea hasta que nosotros no cuantifiquemos eso es el monto de lo que los debe no puedo decir cuantas edificaciones tenemos y otra cosa principalmente que estamos a esta reunión del próximo jueves la agenda de conflictos y de movilizaciones de ustedes estaría de expectativa entonces de lo que salga de esa reunión si por supuesto nosotros en realidad claro quizás no podríamos hacer lo que hicimos hoy porque hoy había un contingente de como estimado de 800 900 jubilados provenientes no solamente de Caracas sino de todas las áreas operativas como te conté antes quizás para el día jueves no tengamos esa cantidad de personas pero si estaremos atentos a cualquier resultado y tomaremos las acciones que sean pertinentes el caso de no obtener un resultado más o menos que sea satisfactorio para nosotros Alirio yo te agradezco inmensamente que nos hayas atendido y hayas compartido toda esta valiosísima información con la audiencia de Radio Caracas Radio y como tú sabes estos mail de ventana está a tu orden a la orden de los jubilados y pensionados de PDVSA un gran abrazo buenas tardes gracias por esa atención que siempre nos ha dado al problema de los jubilados de PDVSA era el señor Alirio Díaz jubilado de PDVSA yo quiero que ustedes entiendan bueno yo sé que lo entienden yo sé que ustedes son como yo venezolanos y tenemos sangre en las venas y todo esto nos conmueve nos impacta nos indigna imagínense ustedes unas 800 personas hombres y mujeres con una edad promedio de 75 años tomando la venida Libertador échenle pierna piensen en sus abuelos piensen en sus abuelas bueno eso fue lo que pasó hoy unos 800 venezolanos de la tercera edad ejerciendo su condición de ciudadanos y de trabajadores ya no activos pero que contribuyeron con la construcción de este país en la industria más importante la industria que nos mantiene a todos que nos mantuvo a todos antes de que la hicieran quebrar como era PDVSA bueno resulta que los atracaron resulta que los robaron resulta que el fondo de pensiones de estas personas fondo constituido con los aportes de los trabajadores y con el aporte que la empresa por ley tenía que dar el fondo de pensiones le metieron mano al fondo de pensiones y le sacaron 2700 millones de dólares al fondo de pensiones de estos trabajadores ¿entienden? consecuencia de lo cual hoy estas personas no tienen el dinero para pasar su vejez de manera relativamente tranquila solamente con los intereses de uno de los pagarés ellos deberían estar recibiendo cada uno 660 dólares mensuales multiplica eso ahorita que el dólar está a 4 millones y tanto multiplícame eso ahorita y entiendan la naturaleza de la agresión del saqueo del atraco de que han sido víctimas estos ciudadanos ustedes me comprenden comprenden la indignación inmensa que tienen estas personas me entienden como antes de que salga algún imbécil de estos a decir que los trabajadores de PDVSA jubilados están incitando al odio no chicos todo lo contrario quienes promueven el odio es quienes le meten la mano en el bolsillo a los jubilados y pensionados quienes roban a nuestros ancianos ¿me entienden? bueno les digo todo esto porque quizás la parte más cruda de lo que nos acaba de decir el señor Alirio Díaz tiene nombre de guitarrista es que se están muriendo unos 20 jubilados al mes que lo que dijo claro son personas de la tercera edad son personas que sufren de algunas enfermedades crónicas debido a su avanzada edad y personas que no pueden atender sus tratamientos no pueden seguir sus tratamientos ni sus procedimientos médicos porque no tienen dinero como cancelarlo ¿se entiende? entonces se mueren se están muriendo mientras esperan que los ladrones digan ah si mira nos equivocamos aquí está tu dinero ¿se entiende? por eso ellos dicen preferimos que nos pase lo que sea aquí protestando frente a la campiña a morirnos allá en la oscuridad encerrados y solos mientras llega lo que no va a llegar muy duro muy duro una historia como esta muy dura pero ahí están nuestros compatriotas con sus bastones muchos de ellos sí tomando la calle ejerciendo su derecho ciudadano a la protesta pacífica gran lección para todos nosotros cuando son las 6 34 minutos de la tarde capitalina vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en tiempos de pandemia la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno porque ofrece un suministro infinito de oxígeno no necesita recargas además aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente contáctenos 0412 030 9150 rcr 750 AM porque lo bueno une les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país contigo Andrés Velázquez no te lo pierdas contigo Andrés Velázquez solo por RCR 750 la radio que se ve les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión quiero darles un dato cuando ustedes vean en las redes sociales a alguien que se llama arroba churuguara repito arroba churuguara lean porque publican ese es el nick ese es el nombre en internet concretamente en las redes sociales twitter de la periodista Gregoria Díaz Gregoria Díaz es una colega extremadamente seria que reporta para varios medios desde Aragua hoy en crónica 1 el portal crónica 1 nos trae la siguiente información habitantes de Revenga y Santos Michelena deben caminar hasta la victoria para vacunarse contra la COVID-19 como muy probablemente muchos paraqueños no sepan exactamente que es el municipio Revenga ni que es el municipio Santos Michelena se los voy a facilitar el municipio Revenga tiene como capital el consejo el municipio Santos Michelena tiene como capital las tejerías y tiene parroquias como Tiara por ejemplo es decir las personas tienen que irse caminando desde el consejo desde Tiara desde las tejerías caminando porque transporte público no hay tampoco hay transporte interurbano hasta la victoria para ver si se pueden vacunar y es así para ver si se pueden vacunar esto suena horrendo ¿verdad? pero déjeme decirle lo siguiente cosas así y hasta peores que están ocurriendo aquí en Caracas aquí en Caracas tenemos sectores ciertamente retirados en el área llamada fila de mariches hay sectores como caballo mocho como la vuelta el águila como el yunque que están bastante retirados y resulta que casi todos los módulos de barrio adentro que alguna vez existieron ya no funcionan ¿no? los dos que sobreviven se la pasan colapsado entonces cualquier situación de salud tiene que referirse a hospitales que tampoco se dan abasto como es el caso del peregrinón de Petare o el hospital de Llanito y ¿saben una cosa difícil? difícil salir de fila de mariches con una emergencia y llegar con bien y con tiempo a algunos de estos centros de salud esto lo sabe con mayor propiedad que yo Ramón Ojeda Ramón Ojeda es un líder comunitario que yo tengo el honor de conocer desde hace más de 10 años Ramón Ojeda y yo nunca nos hemos tomado un café juntos no nos echamos palos no somos compañeros de juerga no somos activistas ciudadanos y nos conocimos en la lucha y en la lucha nos apoyamos por eso lo tenemos en la línea en este momento Ramón gracias por atendernos te llamaba expertina durante mucho tiempo te llamé yo fue en las madrugadas ahora te llamo en las tardes cuéntanos comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio qué está pasando en materia de salud con la población de fila de mariches te escuchamos muchas gracias Jesús por esos conceptos muchas gracias Radio Caracas Radio muchas gracias a tu programa La Fuerza de la Unión bueno Jesús mi denuncia va fundamentada prácticamente en dos bloques por decirlo así mira aquí en fila de mariches estamos pasando una situación sumamente crítica con el tema de salud bien nos comentabas tú en el inicio de la intervención que bueno aquí en fila de mariches nos tumbaron el único hospital que existía el medicentro a la altura de Chaguarama kilómetro 17 y hace 7 años y hace 7 años el gobierno no nos ha dado respuesta ahí antes que lo tumbaran vino el viceministro algunas autoridades locales algunos vecinos de comunas y esta esta situación y ellos aseguraron que estaba listo el presupuesto para el hospital nuevo este hospital ya lo habían tumbado dos años atrás y lo volvieron a tumbar porque se estaba cayendo nuevamente o sea una cosa insólita y a colmo de males todo el sistema barrió adentro colapsado colapsado nosotros en los recorridos que hemos hecho contabilizamos 14 pero en estos días conseguí una a una muchacha que es de la mesa de la salud por el por el oficialismo y me dijo que no que son 18 y de los cuales dos nada más están trabajando algo de odontología que hay que llevar hasta la anestesia para el servicio pero estamos verdad en alarma en emergencia se nos están quedando familiares en la vía niños mujeres parturientas niños por no recibir oxígeno gente infartada o con ACV por la larga distancia que hay que recorrer desde la zona más lejana estamos hablando de hasta una hora y si vas en carro particular puede ser hasta hora y media en carro de transporte público o sea el verdadero colapso en el sistema de salud está viviendo aquí filas de mariches estamos conversando con Ramón Gira líder comunitario en el sector fila de mariches repito estamos hablando de esta zona que se construyó prácticamente los lados de la vieja carretera petal de Santa Lucía hay zonas hay lugares que están a 17 23 40 kilómetros no de Caracas de Petare ¿entienden? entonces imagínense ustedes lo que es estar con una emergencia con un infartado con un ACV con una situación de esa de ese calibre en ese tránsito sin tener ningún espacio ya nos dijo hay 18 módulos de barrio adentro solamente dos funcionan y los dos que funcionan tienes que llevar hasta la futura eso es lo que supuestamente significa funcionar tenía un hospital hace 6 años lo derribaron con la promesa que van a construir otro échame el cuento Ramón ¿cómo impacta esto? ¿cómo incide esto con el tema de la vacunación contra el COVID-19? ¿cómo está haciendo la población qué tipo de instrucción están recibiendo al respecto? perfecto bueno con el tema de la vacunación hay un puesto a la altura de Valle Fresco los guayabitos que le dicen eso tiene alrededor de dos meses funcionando pero causa suspicacia que gran parte de la población de aquí de Mariche de la parroquia Filas de Mariche no ha sido vacunada nos enteramos semanas pasadas que ahí están acudiendo gente de Cebucán del Marqués de otros sectores y el total de la población de Mariche prácticamente no ha asistido a esa situación vemos eso con preocupación vemos que no está establecido un verdadero esquema sector por sector de los 64 sectores que tiene la parroquia Filas de Mariche eso debería ser más organizado sector por sector y la gente anda a la deriva una por la desinformación pocos medios de comunicación ya vemos que en estos sectores también poco las redes sociales y la gente anda como desinformada es tanto así que el grado de desinformación que mucha gente todavía anda por ahí sin tapabocas en las unidades como Sardín en Lata o sea una cosa bastante delicada la situación en el tema de la vacunación Ramón repito estamos conversando con Ramón Ojeda que nos está exponiendo una situación que está pasando acá en Caracas acá en Caracas en Filas de Mariche es una parroquia foránea del municipio Sucre pero forma parte integral del área metropolitana de Caracas entiendo que ha habido una movilización ciudadana sobre este tema entiendo que se han recolectado aproximadamente unas dos mil firmas reclamándole al Estado atención sobre este aspecto y una cosa que me llamó mucho la atención y me impactó positivamente entiendo que es una iniciativa comunitaria ciudadana que logró ir más allá de las fronteras partidistas es decir que hay opositores independientes oficialistas todos participando en esta lucha háblanos de si eso es así y si es así cómo lo lograron exactamente bueno haciendo honor a tu programa Chubo la fuerza es la unión bueno esto lo iniciamos un grupo de vecinos que vimos con preocupación cómo se estaban quedando conocidos familiares en el transcurrir de la carretera para llegar a Pérez de León o a Llanito iniciamos un recorrido meses atrás mes y medio dos meses y bueno fuimos tocando puerta a puerta comunidad por comunidad hasta el momento hemos visitado como una cuarta parte o casi la mitad de la parroquia todavía nos falta mucho por andar pero la grata sorpresa es que afecto al oficialismo gente de la mesa de salud incluso hasta un precandidato a concejal tuvo hasta la amabilidad de ayudarnos a recoger una planillita y a buscar sus filmitas también o sea es tan grave la situación que ellos mismos están colaborando se nos han puesto a la orden ellos también alegan que en el pasado intentaron hacer este movimiento y no obtuvieron resultados y por eso ven con alegría y se sumaron a esta lucha esta lucha que aparte de ser una una lucha social humanitaria que es el sentido a la salud el sentido a la vida ellos también ven con preocupación que no hay resultados de ninguno de los niveles de gobierno quiero hacer un paréntesis muy especial por eso también te dije al inicio de mi intervención de que la denuncia ha sido fomentada en dos partes la otra parte desde el punto de vista puede decirse jurídico en sí yo quisiera hacer un llamado al poder moral al poder al fiscal general de la república al defensor del pueblo que se averigüe que se investigue que pasó con los recursos que supuestamente el ministro en una asamblea donde yo estuve presente lo digo con conocimiento de causa porque estuve presente y prácticamente aquellos años fue el único que se puso en contra de que tumbaran el medicentro hasta que no tuviéramos una respuesta eficaz en su momento la gente con la euforia de que iban a hacer un CDI más moderno lo aceptaron y bueno ahí están los resultados ahí están los resultados por eso también creo que la gente del oficialismo de las mesas de salud y estas estas tendencias que le dicen ellos entre sus revisiones han aceptado iniciar esta lucha en unión con el favor de Dios Ramón nosotros vamos a seguir muy pendientes y bueno muy atentos a todo este desarrollo esta iniciativa ciudadana que es en defensa de la vida que es un tema humanitario y que ojalá se mantenga así con ese amplio aspecto en que puedan participar todos los vecinos más allá de las fronteras partidistas un gran abrazo buenas tardes un abrazo Chuy muchas gracias y saludo a toda tu audiencia que se quejen toda Venezuela adelante adelante Ramón Ramón Ojeda dirigente comunitario es que es complejo ¿sabe? porque es que vivir en fila de maliches formalmente eso es Caracas pero en realidad es como que si vivieras no solamente en el interior sino como que si no vivieras en este siglo como si vivieras a principios del siglo XX es una cosa muy compleja yo he estado allí yo he estado quizás en unos 35 barrios de la zona de fila de maliches y ese es una mezcla de pobreza urbana con pobreza rural es una situación muy dura muy ruda y la gente perdió la paciencia y la gente se está uniendo por abajo por las bases para reclamar sus derechos pacíficamente como hicieron en un principio los jubilados de PDVSA pero dispuestos a tomar otras iniciativas más enérgicas no fuera del ámbito pacífico siempre se dan pacíficas pero mucho más enérgicas porque lo que les ocurre es que se les están muriendo los familiares en los brazos se les están muriendo los familiares en el carro en la camionetica en el autobusete ¿entienden? es una cosa muy muy compleja muy dura no se trata de discurso político no se trata de bla bla se trata de día a día de comunidades que tienen muy buena voluntad pero están perdiendo la paciencia cuando son las 6 49 minutos de la tarde capitalina vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final acá en la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por rcr 750 puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en tiempos de pandemia la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno porque ofrece un suministro infinito de oxígeno no necesita recargas además aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente contáctenos 0412 030 9150 una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia palabras sueltas pueden no significar nada pero juntas pueden mover el mundo descubralas junto a una periodista intrépida incisiva y audaz María Alejandra Trujillo en palabras más palabras más palabras menos palabras más palabras menos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por rcr 750 AM amanece con la fuerza de un país que quiere cambio chúo torrealba está al aire en unidad la fuerza es la unión 482 9750 y arroba chúo torrealba por rcr regresamos a la fuerza es la unión y vamos a seguir hablando del tema de salud ustedes saben que acá hemos tenido a personas tan eminentes como el presidente de la Academia Nacional de Medicina hemos tenido a personas tan conocedoras tan expertas como el doctor Julio Castro hemos tenido a la doctora Patrizia Valenzuela de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología pero si algún mérito humilde pudieran tener los programas nuestros es que permiten la conexión de referentes como ellos en la parte científica en la parte profesional en la parte técnica con las realidades que se producen en la base de la pirámide en la base de la sociedad por eso esta conexión de hoy con dirigentes comunitarios con líderes vecinales que nos pueden hablar de lo que ocurre con el tema salud pero desde la entraña del dolor de la gente del dolor de las comunidades acabamos de hablar con Ramón Eda desde Pila de Mariches ahora vamos a hablar con un dirigente vecinal que se hizo tendencia como dicen ahora en las redes sociales se hizo tendencia gracias a que fue muy perpicaz en cierta ocasión se acercaron a su puerta allá en Paulo VI en Petare Sur perdonen que lo diga así pero es que no hay otra palabra para intentar extorsionarlo con una con una bolsa clave y él tuvo el buen sentido de responderles en forma firme y serena a quienes venían con esa pretensión que además grabar todo eso eso lo grabó y eso lo sacamos al aire en las redes sociales y se hizo tendencia como ya dije me refiero al caso de Alexis Cordero dirigente vecinal en Paulo VI Paulo VI es una urbanización donde viven personas de clase media media clase media baja profesionales técnicos gente que ha luchado mucho para tener el nivel de vida que alguna vez se alcanzó acá en nuestro país esa esa urbanización está repito en Petare Sur recuerden que hay Petare Norte la parte esta que se puede ver fechas patrias cuando uno va hacia Guarenas Guatiles está el macizo central de Petare que es la redoma de Petare en adelante que está Petare Sur que es por el lado del Llanito precisamente el sector la línea bueno allí en Petare Sur está Paulo VI y desde allí vive lucha y reclama nuestro amigo Alexis Cordero Alexis gracias por atendernos te llamaba expertina por favor comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuál es el tema que en materia de salud está exigiendo la comunidad te escuchamos muchas gracias Jesús muy agradecido contigo con tu equipo con los altavoces de RCR que siempre están pendientes de nuestras comunidades es cierto nuestra humilde comunidad rodeada de nuestros vecinos muy valiosos todos ellos para los cuales siempre hemos tenido empatía porque así como tú lo acabas de mencionar aquí hay de todo un poco entre técnicos profesionales y gente muy valiosa que queremos seguir construyendo esta patria querida para nosotros de verdad que este tema de salud para nosotros es una cuestión muy valiosa porque son el principal recurso de nuestro país de nuestra nación son sus habitantes y en este momento sentimos que no se nos está tomando en cuenta con el carácter la responsabilidad y la atención adecuada es el caso que nosotros aún contamos con un centro de atención integral lo que llaman comúnmente un CDI es el único que hay en muchos kilómetros a la redonda y el cual ha pasado a soportar una carga de tratar de dar una atención primaria a aproximadamente casi 40 o 50 mil habitantes y realmente los recursos brillan por su ausencia las condiciones de este centro asistencial bueno pues están en una condición bien caótica donde hemos hecho llegar comunicación a los señores de Corpo electo habitamos al señor al ingeniero al y hemos invitado a la gente de Corpo para que venga a hacer una asistencia a este centro y no ha dado respuesta tampoco bien nos hemos comunicado con el director de salud del municipio de Sucre cual nos recibió cordialmente pero realmente la digamos los insumos son muy pocos los que llegan a nuestra comunidad una comunidad que realmente lucha este hoy en día por tratar de subsistir entre una precariedad y la otra dentro de lo que nuestros vecinos tienen que tomar en cuenta si se compran una proteína o se compran sencillamente un carbohidrato para llevar a su mesa o sencillamente tratar de comprar un analgésico o algo puesto que no se consigue en ninguna de estas instalaciones los centros asistenciales que están en nuestro municipio de Sucre padecen de la misma contingencia y es desafortunado porque hemos observado y se te perdona que se me quiebra hasta la boca al decirlo como lamentablemente nuestros vecinos no pueden acceder a algunos tratamientos unos tratamientos que antes eran perfectamente tratables hoy en día las personas que requieren de un tratamiento de insulina o algún antiviral algún recurso simple que antes lo podíamos conseguir con nuestro trabajo honesto humilde y sencillo hoy en día se ve mucho más alejado cada vez más alejado es el hecho de que esta pandemia se lleva a una cantidad de amigos familiares y vecinos y no hay un tratamiento no llegan las vacunas a nuestra comunidad para lo cual nosotros a través de estos altavoces alzamos la voz y solicitamos enriquecidamente a cualquier institución nacional e internacional que nos brinde el apoyo exigimos vacunas ya el derecho a la salud el derecho a la vida es impostergable es único es nuestro y por lo tanto lo requerimos lo exigimos rotundamente Jesús hermano yo que conozco el talante serio responsable y trabajador de esa comunidad y en particular de ti y de tu equipo te reitero humildemente esta ventana está a tu orden y seguiremos promoviendo pues ese ese trabajo de empoderamiento ciudadano exigiendo con firmeza siempre desde la paz siempre en los márgenes que establece la ley pero con firmeza eso porque la vida es un derecho la salud es un derecho un gran abrazo buenas tardes Alexis gracias Jesús invitamos a todos disculpa que te robe un minutico invitamos a todos a los medios a nuestros amigos a los vecinos para mañana tenemos una asamblea y estamos invitando a medios de comunicación a todos nuestros vecinos del municipio de Sucre a que nos acompañen a solicitar asistencia integral asistencia médica a nuestros vecinos hermanos fuerte abrazo gracias a su equipo gracias a estos altavoces que le dan voz a nuestras comunidades Alexis a que hora y donde es la asamblea estamos invitando justamente frente al CDI por el respeto y por el protocolo que se requiere no lo hacemos en las mismas instalaciones del centro de atención integral lo vamos a hacer un parque que está justamente al lado y hemos convocado a las 4 de la tarde la ubicación es urbanización Pablo VI justamente al lado del centro de atención integral como le digo parque auriga ahora 4 pm la invitación extendemos a todos nuestros amigos de los medios de comunicación a los representantes a las autoridades que estén en sintonía de esta prestigiosa emisora para así alertar y felicitar de una vez por todas que atiendan este importante y a esta vulnerable comunidad como lo son nuestros vecinos eso muy importante esa invitación y yo me permito hacerla extensiva a los señores de la Fiscalía General de la República y a los señores de la Defensoría del Pueblo ustedes tienen trabajo y el trabajo de ustedes va muchísimo más allá de estar persiguiendo dirigentes de oposición o periodistas o activistas de las ONG el trabajo de ustedes es proteger al ciudadano mañana los ciudadanos a las 4 de la tarde en la instalación que está al lado del CDI en Pablo VI tienen una asamblea y les están invitando vayan y escuchen lo más que les puede ocurrir es que aprendan y aprendan que la realidad es mucho más que esos papeles que les mandan ustedes con informes falsos vayan les va a ser de provecho Alexis muchísimas gracias buenas tardes gracias a ti Alequito Jesús fuerte abrazo Alexis Cordero líder vecinal del sector Pablo VI en Petare Sur creo que es muy importante como hemos pasado revistas a este par de iniciativas una en fila de mariches un sector estrictamente popular otra en Pablo VI que es un sector de clase media popular todo esto en el ámbito de Caracas todo esto en el ámbito de la ciudad que supuestamente es la burbuja dentro del país imagínense ustedes cómo estarán nuestros compatriotas en el oriente en el sur en la Guajira imagínense bueno de eso se trata de poner el pie en tierra esos compatriotas que están en esa situación son los mismos que generan campeones mundiales que generan medallas de plata medallas de oro sí porque nuestros muchachos nuestros atletas de dónde salen de dónde salió de dónde salieron nuestras medallas de plata en anterofilia una del barrio Santeduvigis allá en Caquialamar ya les contaré cómo es eso y otra del barrio Brisas del Paraíso en la cota 905 sí allí donde estaba el reinado del terror del coqui qué te puedo decir bueno de espacios como esos que estamos hablando hoy digo para que tengamos una un cable a tierra y mientras siga por ejemplo Maduro hablando pistolada del socialismo de no sé qué cosa tal y cual y mientras siga hablando la diligencia opositora de los encuentros en México y del diálogo y de la plataforma no sé qué cosa bueno entendamos existe esta realidad y esta realidad es la que expresa la vida de la inmensa mayoría de los venezolanos que están exigiendo respuesta y trabajo cuando son las 7 y 3 minutos de la noche capitalina nos despedimos trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora hay milestares al frente de los controles tuvo vitor mejía habló para ustedes de su amigo comunicador popular activista social ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad Jesús Chuyo Torrealba ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión la fuerza de la unión fue una presentación de frigoríticos NIS la sal de la carne ubicado en la planta baja del mercado principal de Chacao y también fue una presentación de supermercado madrid ubicado en la calle Paes del Chacao diagonal a la plaza bolívar nos encontramos mañana si Dios quiere muy buenas noches RCR presentó unidad la fuerza es la unión con Chuyo Torrealba solo por RCR 750 A.E.